Antes de la pandemia, esta coca es el mejor problema de la ciencia, me la hicieron llegar en persona, pintarles amigos del grupo, ahora sí que los tiempos. Una ocasión que estuve, fui precisamente a buscar una gotita poblada y fui hasta la casa del señor que me la ofreció, fui con esa madre que me vino a su coca, y me la doy a buscar. Y si no te la doy a embolsante, te la mando por correo, quiero que vengas para que veas el paciente que tengo, y en eso que siempre voy a continuar los tiempos. Y ellos me dieron que destacó bien lo que son las cosas, antes de la pandemia, por dos años antes, se hizo un éxito. Y ahí la actualidad como le gusta la banda, y más que nada, ¿por qué? Por el sentimiento. Como tocan esas regalitas a los amigas. ¿Estás? Vamos a bailar, esta se llama la muñequita fea, y me dijeron los tiempos, Jorge, cuando la ponga, disculpas, gracias, 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 gracias. Y enviando saludos para toda la gente poblana, ¿claro que sí? Vamos a bailar, señora, se llama la muñequita fea, los tiempos. ¡Venga, sobroso! Me llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita, vive la amargura y traición. ¡Ay, joder! ¡Venga, sobroso! ¡Venga, sobroso! ¡Venga, sobroso! ¡Venga, sobroso! De una soledad, porque siempre se le ve triste y sola, nunca se le ha visto con ganas, ¡El internacional! ¡Venga, sobroso! De una belleza, "'Me llaman la muñequita fea', me lo dices la muñequita fea, porque nunca se baña y arregla, y me se echa un olor a desamor, me llama la muñequita fea, y me dicen la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con novio, y los echamos en cabina en cabina Jorge Fausto vengan a esa guitarrita que son los tejos un mejor sentimiento por la tabla en cabina Jorge Fausto y los echamos en cabina y los echamos en cabina y los echamos en cabina le llamo a la mi hijita porque siempre soy solita mi amigo de Fredo y los echamos y los echamos en cabina ¡Vaga California! ¡Vaga California! y los echamos y los echamos y los echamos en cabina Jorge Fausto y ahí te viene lo bonito mira y eso lo dije a ellos va a ser un éxito y a la fecha las cumbias que más pide el público venga esa guitarrita El oso candela El caino, corte frausto El oso candela Los ojos se le de una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Se llama la muñequita Se llama la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Desecha un olor a desamor Se llama la muñequita fea Se llama la muñequita fea Ya llegamos a la llena, verás Se le ha visto con novio Desecha un olor a desamor ¡Guitarras! ¡Ándale! No hay mujer fea Bonita guitarrita ¡Combranda! Viva Nhi, ju, 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 ja, ju, ja, ju, no Viva Y ñi, ju, ja, ju, 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 ju. En caprina Porque siempre se la pasa solita Vive una amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste insolana Nunca se le ha visto con gala Echale mi Freddy Ajejate en los lobos Que llama la muñequita fea Que dice la muñequita fea Porque nunca se va a caer y arreglar Y desechas Ya se va la guitarrita Que llama la muñequita fea Que dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con gala Y desechas un olor a desamor Porque nunca se le ha visto con gala ¡Gracias! ¡Gracias!